La construcción de la carretera de acceso sur ha tenido un costo alto en la vida de los pintaninos que residen a un costado de esta importante vía. La lucha por reivindicar los derechos de más de 237 familias de la población Batallón Chacabuco por fin llegó a buen término. Por ello, el pasado viernes asistimos a un encuentro de camaradería donde los pobladores beneficiados de esta villa agasajaron al Ministro de Obras Públicas y a sus asistentes con un espectacular almuerzo. Que para que todo resulte, tú tienes que tener una voluntad de andar en una dirección. Cuando uno está en el gobierno o tiene una posición con influencia, tiene que jugárselas por algo. Y para eso son los valores, el compromiso político. Y aquí está el alcalde, está todo el municipio, está el intendente con todo su equipo, está el Ministerio de Obras Públicas con todo su equipo. Y eso nos ha ayudado para que el diálogo fructificara. Esas son lecciones. Ahora, que esto culmine además que te hagan un almuerzo lindo, rica comida y la gente con mucho cariño te lo brinda y te entregan además un diploma, las dirigentes, la población, es la mejor condecoración que uno puede tener. Este importante encuentro fue el broche de oro de más de 8 años de lucha por parte de estos vecinos, que gracias a su empuje, hoy alegres ven como sus demandas fueron escuchadas y solucionadas por las autoridades, concediéndoles el pago de 15 millones de pesos por cada uno de los 287 departamentos y entregándoles además los recursos para el traslado, documentación y el pago del derecho de aseo. Esto fue, digamos, una muestra de agradecimiento por haber terminado el conflicto, pero esto fue un camino que iniciamos con él cuando irrumpimos la inauguración, donde lo conocimos. De ahí empezamos con una relación más afiatada con él, trabajamos mesas de trabajo, muchas veces lo reunimos con él, compartimos once con él, así que esto ya era como lo, queríamos hacer algo más especial, obviamente no, sino que nosotros mismos nos costara prepararnos con mucho cariño para él y en estos momentos nos sentimos súper bien, felices porque por fin vamos a, son años de lucha, llevamos 8 años en el tema de la carretera, o sea, para nosotros era un tema súper complicado, donde lo encontrábamos con dos ministros anteriores y los cuales estaban totalmente cerrados al tema y con él, cuando él asumió, dijimos que con él íbamos a poder llegar a una solución. Pero no todo en estos años de lucha fue pasar malos ratos, así nos cuenta Silvia Salamanca, quien fue la encargada de preparar el rico almuerzo con que los pobladores compartieron y agradecieron la labor del ministro de Obras Públicas, Sergio Vitar. La hicimos con mucho cariño por todo lo que significa esto, trabajamos, en cualquier reunión pasamos hambre, frío de todo, dejamos a nuestro hijo encargado y fue mucho sacrificio para lograr esto, es súper lindo, emocionante, logramos muchas cosas, como mujer me siento súper bien porque yo no pensé que podía hacer cosas bonitas, compartir con la gente, aprender a hacer reuniones en mi sector. Sin duda esta experiencia servirá para entender que no existen ciudadanos de primera y segunda clase y que los problemas hay que solucionarlos escuchando a la gente. Las políticas públicas y la inversión pública solo hace sentido en la medida que considera el conjunto de actores que va a beneficiar y a quienes va a afectar también. No hay política pública que no tenga algún tipo de externalidad, por cierto muchas positivas, pero algunas negativas y hay que prever eso. Y es obligación de la autoridad pública, de la autoridad política a prever esas situaciones con la anticipación debida de forma tal de enfrentarlas en un diálogo previo. La experiencia del acceso sur nos muestra que probablemente eso fue la gran falla. Nadie puede poner en duda que es una inversión importante, que es un progreso para la ciudad, para toda la región metropolitana, pero nadie previó que hay aquí externalidades de las que había que hacerse cargo. Y eso habla un poquito de algo que es mi alegato permanente, esta desconsideración de las que somos objetos. Cuando yo digo que el gran problema que tenemos en la zona sur es esta estigmatización de la que hemos sido objeto, no sé si no corroborar lo que acabo de decir. De esa estigmatización lo que viene después es una desconsideración, porque pareciera ser que la gente de acá tiene menos derechos que otros. Y como tiene menos derechos hay que considerarla también más limitadamente. Yo creo que la gran enseñanza de esta situación es que con diálogo, con conversación, con consideración, reconociendo que todos somos iguales y que tenemos los mismos derechos, las cosas se pueden transformar en mucho mejor de lo que son. Orgullosos con los logros obtenidos, estos pintaninos disfrutaron con las autoridades de este importante momento, que simboliza el final de una etapa de sus vidas y el adiós a tantos sufrimientos. ¡Gracias!